Hola que tal, mi nombre es Matías El Negro González Había hecho un único video, o por lo menos eso pensaba yo, que era tocar en esta nueva normalidad Bueno, debido a que tuvo bastante repercusión, o por lo menos buena repercusión Decidí hacer una segunda parte que va en hilo correlativo con lo anterior No es lo mismo, pero si va en concordancia con ello Y es el pagar para tocar Tuve un inconveniente bastante interesante, que fue el de tener que recortar el video Porque duraba más de media hora La verdad que investigar y ponerse en contexto de cómo tocamos los músicos De qué manera lo hacemos acá en Argentina Es bastante preocupante Digo, hay que ponerse a pensar que hay gente que falleció por esto Y no solamente músicos del mal llamado Ander Sino también músicos profesionales Sabemos del caso, hace muy poco tiempo, de Sergio Dennis, por ejemplo Por citar alguno, ¿no? Bueno, espero que esto les ayude a pensar Hagan preguntas, se hagan preguntas a sí mismos sobre todos Y pongamos un poquito de nosotros Para poder mejorar esto No solamente de parte del músico, sino parte del público Todos somos actores Y todos queremos pasarla bien Todos queremos ir a nuestras casas y volver sanos y salvos Y no tener que poner plata en nuestro bolsillo Y poder crecer profesionalmente, humanamente Y, ¿por qué no? Económicamente Recordemos que esto es un trabajo Ser músico es un trabajo, no es un hobby Así que bueno, espero que todo esto Que hice con amor y cariño Les sirva Pagar para tocar Es un tema en discusión siempre dentro de la música amateur o profesional Por el prejuicio que está trayendo hace años Son muchos los que hacen negocios en nombre de la difusión de la banda o el músico Solo para meter más gente y así poder facturar Lo hacen a través de entradas Por poner equipos y sonido Te dicen, no te preocupes por el flete Ya que nosotros te damos los equipos Es una tomada de pelo Pero las mal llamadas bandas under Ya que under es sinónimo de banda mierda El lugar o productora Que siempre son conocidas del bar Y jamás pierden Si la banda no llegara a cubrir con ese porcentaje de entradas Que se pide Por ejemplo, no ganarían nada Sino que encima tendrían que poner dinero Esa fecha varía del lugar La hora Y por ello varía el tiempo de tocada Si llegases a pasarte un minuto Te van a cortar el audio El orden de tocada y el sonido son fundamentales Ya que si la banda no suena bien El público deja de prestar atención y se retira Ahí la perjudicada es la banda Ya que como sabemos el público argentino Pretende por cero pesos ver recitales de mil dólares Bien ¿Cuándo empezó esto? En teoría en los 80 En Estados Unidos Para cubrir gastos por la poca audiencia En Argentina hay dos versiones Una que llegó a mediados de 1995 En la segunda presidencia de Menem Ya que empieza la caída económica concluida en 2001 La otra El que pagar para tocar en Argentina Comenzó a mediada de los 80 Con los concursos En cemento Manejado por Omar Chabán El cual el lugar te prometía grabar un disco a fin de año El músico Entonces tenía que salir a vender entradas Y a partir de ahí Varios lugares empezaron a implementar este sistema Esto generó que el músico terminara por comprar las entradas O se las vendiera a los familiares para poder tocar Hechos Que siguen ocurriendo en la actualidad Este sistema de ventas se mantuvo en los 90 Hasta hoy Y ni siquiera los hechos ocurridos en Cromañón Hechos de que no se va a hablar Porque hay mil videos que tocan este tema Cambiaron el paradigma Postura número uno Pagar para tocar Pagar da estatus a su público Y ante otras bandas Al tocar de telonero de alguna banda famosa Esto te daría más visibilidad Por ende Es inversión podría decirse Pero también hay bandas que Emergen e invitan a otras bandas Para amortizar esa inversión Se pagan managers y productoras de manera mensual Para que les gestionen fechas y publicidad Para atraer más público No cualquiera tocan de Roxy o Group Y para esas bandas No tocar en lugares de renombre Es como descender de categoría Señoras y señores Descendió el club atlético independiente Lo que si las bandas se preocupan Por factores económicos Ya que se endeudan con las fechas Cancelan festivales Si no les alcanzara el dinero Incluso les han retenido sus equipos Y en el peor de los casos Los estafan Como si los casos de estafa No fueran un mal menor También existe la picardía De algunos productores Como cobrarte en lugares Que son gratuitos O peor los managers A los que no solo les pagan Lo que corresponde mensualmente Sino que cobran por concursos Para tocar en algún festival Y si la banda sale ganadora Estos le siguen cobrando Para tocar en el evento Que ya ganaron Pero También está la gente Que toca por hobby Motivo por el cual No le interesa pagar Promoviendo sin querer este negocio Que solo perjudica a quien vive O tiene la intención De ser remunerado por esto Postura 2 No pagar para tocar Quienes apoyan la autogestión Analizan que el pagar para tocar Es ilegal Ya que el músico Legalmente es un trabajador Según la ley 14.597 Sancionado el 30 de septiembre De 1958 Aunque para variar No todos los músicos Están de acuerdo con este concepto Ya que en la grandísima mayoría De los casos No se consideran trabajadores Si bien los que apoyan La autogestión Reconocen que los boliches Tienen sus gastos como Empleados Pagar el alquiler La luz El gas Etc Lo único que piden Es que puedan Tener una ganancia Con su show Para poder mantener Sus gastos musicales Como mínimo Ya que no tienen Un público estable No ganan de la barra Y apenas llevan gente Por show Hay que asumir Que la mayoría De los músicos No tienen ingresos Como para bancar Un show De gran envergadura O que son muy pibes A pesar de tener Un gran talento Postura 3 Los bares Sigo boliches Gente malevola El lugar te da El 70% De las ganancias Por entradas vendidas O sistema bordero Te hacen pagar El buen sonido Eso es sarcasmo Maestro Y con las normas De seguridad Las quejas Que sufren estos lugares Porque te quieren cobrar Cuando sabemos Que no tienen La norma de seguridad En regla Ya que los micrófonos A veces tienen Inducción E incluso No tienen disyuntores O jabalina Vean ahora ¿Esto es verdad? ¿Cuidan al músico Y la gente? ¿Pasa solo en bares O lugares multitudinarios? Veamos ejemplo De los últimos 30 años Público 1987 Soda Stereo La tragedia Que costó la vida A 5 espectadores En un show Llevado a cabo En la disco Highland Road En San Nicolás Esa noche Unas 2500 personas Copaban el lugar Cuando Soda Stereo Estaba tocando Persiana Americana De repente Se desprendió Un balcón Donde había Unos 200 fanáticos Y la noche Terminó con 5 muertos Todos aplastados Más tarde Se supo que El boliche Estaba habilitado Tan solo Para 1500 personas En septiembre De 1994 Kiss realizó Un recital En el estadio River Plate Edgardo Pereira Y Carlos Alberto Clavero Fallecieron al caer Al vacío Desde la tribuna Los músicos De la banda De rock Se enteraron De lo ocurrido Y estuvieron a punto De no salir a tocar Pero finalmente Decidieron realizar El espectáculo En el ciclo de recitales Buenos Aires Vivo 3 Dos jóvenes De 21 años Murieron aparentemente Electrocutados Mientras se desarrollaba La actuación De divididos Todo comenzó Por un corte de luz Que dejó a oscuras Parte del escenario Esto fue aprovechado Por decenas de jóvenes Que se dedicaron A cometer robos Por arrebato Provocando corridas Y peleas Donde resultaron heridos Otros 15 chicos Algunos atacados Con almas blancas En medio de la confusión Un cable de la red eléctrica Que abastecía A una garita de seguridad Destruida Durante los desmanes Habría tomado contacto Con el alambrado Que cierra el predio Donde se realizan Los recitales En la zona De Puerto Madero Las dos víctimas fatales Estaban tomados Del alambre Y murieron electrocutados Según testigos presenciales Músicos En 2014 El cantante y guitarrista De la banda Krebs Recibió una fuerte Descarga eléctrica En momentos En el que se realizaba La prueba de sonido En el Teatro del Sol En Villa Carlos Paz En 2015 El bajista De la banda de rock Raras Bestias Falleció trágicamente Por una descarga eléctrica Cuando la banda Terminaba de hacer Un show En un local Del centro de Rosario Rodríguez había subido Al escenario A intentar reparar Uno de los micrófonos Cuando murió electrocutado Informaron fuentes policiales En 2016 Un chico de 22 años Intérprete de Chamame Murió luego de recibir Una descarga eléctrica Mientras instalaba Equipos de sonido Para realizar un show En un local Bailable de posadas En 2019 Matías Líder de la banda De reggae Toto Roots Al subir al escenario Del festival Música Bajo el universo En Marlo Se agarró De la baranda De la escalera Recibió Una violenta Descarga eléctrica Sus compañeros Y los músicos Que estaban arriba Del escenario Corrieron Desesperados A asistirlo Comenzaron A intentar Despegarlo Con palos Que encontraron En el lugar Tal como muestra El video Matías cayó Con violencia Al piso Y por el golpe Sufre un profundo Corte en la cabeza Héctor Omar Hoffman Más conocido Como Sergio Dennis Previo a su accidente Ya conocido Ya había sufrido Un accidente similar En 1972 Mientras cantaba Sobre una plataforma De vidrio En un bar De Rosario Llamado Tunelmanía Donde se cayó Al ser encandilado Por las luces Desde una altura De 4 metros Hoffman En Tucumán El 11 de marzo De 2019 A sus 69 años Daba un recital Por el día De la mujer En el teatro Mercedes Sosa Y cayó Del escenario A un foso De casi 3 metros De altura Falleció Después de 14 meses Donde permanecía Con un estado Vegetativo Producto de la caída Conclusión Los dos puntos de vista Son bien distintos A la hora de desarrollar Un show Como músicos Tomando en cuenta Ambos casos ¿Qué nos conviene? Si bien depende Del estilo de la banda La trayectoria El público Y la situación Como puedas encarar Algún show También varía De acuerdo A cómo vayas evolucionando Bien Sabida de esta situación Y sus problemas constantes Hace que todo difiera O se trunque Por mil cuestiones diferentes Si pretendés llegar A lo más alto Pagando X cantidad De pesos Para ser soporte De alguna banda consagrada No creo que llegues A ningún lado Más que a la indiferencia Del público Es verdad que los managers Y productoras Saben que se va a pagar Para tocar Aprovechándose De que hay pocos lugares Sumado a las ganas De los músicos Para subirse A una tarima Tan solo bastará Como ejemplo Ver a bandas emergentes Con buena cantidad De likes Subiendo fotos De que fueron teloneros De una banda De renombre Y ahí te das cuenta De que juegan con esa manía Del rockstar Esto no quita Por ejemplo Saber que Si llevas 100 personas orgánicas Y pagas para hacerte lonero O ir a un festival A sabiendas que Podrías recuperar tu dinero Con el plus de tener más chance Para aumentar tu público Además de obtener ganancias Por tu show No solo serviría que pagues Ya que no solo vas a poder tocar En un mejor lugar Sino también podrías dar un mejor show Con un mejor sonido Y con mejores condiciones Para tu público Todo esto En teoría Asimismo Primero por ignorancia Y segundo por falta de información No hay que creer Por ejemplo Que escrachar un lugar Sea la solución Porque es ridículo A fin de cuentas Considera que la solución Es concientizar Y ayudar a los músicos A entender Cómo funciona este sistema En cuanto a su manera De ver el futuro La música en vivo Y el público Todos los actores Están obligados a salir Y dejar de pensar En pedir un nuevo Cerati Espineta Box Day O Manal Para que logren salir a la luz Bandas nuevas Necesitan tener público Ya que no poseen La misma publicidad Que las bandas mainstream Y así tienen un público masivo Por ello puede mantenerse Económicamente Y seguir desarrollando Su carrera Como lo han hecho Históricamente Lo que nos da a entender Es que la mejor manera De eliminar este problema Del pagar para tocar Es investigando Buscando información Preguntar Y participar Para mejorar No solo para nosotros mismos Sino para nuestra comunidad Como músicos El nivel de nula inversión Perjudica a las bandas Y por ende Suenan espantosas Esto hace que la gente No vaya más Ni al lugar Ni a ver la banda El caso de autogestión De Patricio Rey Es único en el mundo Y es quizás irrepetible Por lo menos a este nivel Pero quizás es un buen horizonte Como para tener de referencia Hay que empezar a exigir A los municipios Lugares fijos para tocar Las bandas tienen que tener Cofradía Armando fechas y festivales En los cuales por ejemplo Si armaste una fecha en el sur Invita a bandas del oeste Y del norte Para que luego ellas Hagan lo mismo con la tuya Dejar de pensar en mainstream Es fundamental Y hay que buscar lugares En sociedades de fomento Para reconstruir la cultura Y la esencia Los músicos no pueden Tampoco seguir esperando Que las cosas les caigan del cielo Ni que nadie les resuelva los problemas Como marca hoy La situación en esta pandemia De esto salimos entre todos O no salimos En la Argentina El artista emergente Si o si Le tiene que poner el cuerpo A la producción de un show Y de su proyecto Para no depender de nadie Se debe aceptar Comprender Y estar despiertos Para que esto No nos agarre con eso de Estoy cansado Soy músico No productor Ni relaciones públicas Porque la realidad Marca que hoy en día Una banda argentina No puede solo pensar En ensayar Estudiar o equiparse Solo para subir a un escenario Hay un mundo Antes y después De que se den Esos momentos únicos En las tablas Y el músico Se debe mover Y si no sabe Se aprende Por este desentendimiento Se generó un concepto erróneo A la hora de ir a dar un show Creer que Porque no se paga para tocar No hay que hacer nada Para empujar una fecha Esto es más que un error La comodidad Y la actitud pasiva De ciertos músicos Que solo se cuelgan En el instrumento Y van al lugar Sin haber hecho nada Para sostener este show Que fue construido Con la intención De cambiar La vieja y decrépita Forma de producir eventos Es realmente Preocupante No defienden con la acción Lo que promueven Y reclaman con la palabra Bueno Si llegaste hasta acá Primero agradecerte Muchísimas gracias Por haber visto todo el video Yo sé que es bastante Extenso Y decidí No poner tanto Mi cara Para que mi bello rostro No quede como figura Principal de este video Espero que los datos Que te pasé Sean De utilidad para vos Ten en cuenta Que son datos reales No son datos Que estoy inventando yo Pero en la conclusión Si doy mi opinión personal Es verdad Pero doy una opinión personal A través de datos Y estadísticas reales No estoy inventando nada De lo que digo Por eso Espero Que esto Si te sirvió Se lo muestres a alguien Que quizás Le sea de ayuda Pensemos en cuidarnos Entre todos Por favor Y nuevamente Muchísimas gracias Sobre todo A la gente Que me animó A hacer este tipo de cosas Vuelvo a reiterar Yo soy músico Y estar endevenido Un poquito en esto De hacer videitos También siento Casi Casi youtuber Diría yo Pero bueno Nada No lo soy Ni lo seré Así que Desde ya Muchísimas gracias Por la décima vez Y nos vemos Y nos vemos